¿Saben cuál sería mi castigo por perder el save file del juego? Vamos a ver, voy a dejar de tomar café por un tiempo. Lo mejor es que si pierdo el save file, es que lo tendría que repetir, bueno no es cierto realmente no. Pero si tendría que empezar con mi pistola, muy buenas a todos los perinos, sean bienvenidos de nueva cuenta a The Ultimate Doom, estamos muy cerca del final, bueno del cuarto episodio en realidad, pero no sé, va a estar muy interesante, así que vamos a ver que nos espera. Bueno, de hecho ya vimos que es lo que nos espera, pero va a ser divertido. Primero que nada necesito una escopeta o algo, porque el pistol start sí que afecta en este juego. Así es que si encuentro un shotgunner, me harían la persona más feliz del mundo. Ah, no hay forma de regresar aquí. Ah, ok, esto es muy malo. ¿Otra vez? Ay, donde hay pinkies, no. Jesus Christ. Espero que el varón no me pueda seguir. Oh, God. Ok, esto es muy malo. Si no hay un arma aquí que me pueda ayudar, estoy... En serios problemas. No. Me veo condenado, en realidad. Y no voy a usar el IDKFA. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No, pero no es así. No, no es así. No. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Qué es eso? Jinx Esto va a estar muy complicado Esperen Si se está capturando el juego Tengo que asegurarme Porque la última vez hice un directo Con Elizabeth Y resulta que El directo no se estuvo grabando Se estuvo grabando la pantalla De De dificultades técnicas Por casi media hora No, no puede ser Yo no hay nada que me pueda ayudar en serio A ver Ah, vean eso Ay, a ver El otro revelaba IDDT Revelaba objetos Que estaban aquí Supongo que estos tres objetos Son estos candelabras Pero yo recuerdo En algún momento Haber visto que te daban Una escopeta aquí Eso estoy loco Jesus Christ Por acá no hay nada ¿Verdad? Fuck Aquí está la escopeta Muy bien Demasiado tiempo sufriendo Toda la munición Que se pueda Toda la munición Ah ¿A cuál me lleva? Esto Es a donde quería Muy bien Puños Diría Mientras no Abra las puertas El varón Creo que estamos bien No No Caic No No Maldita sea Oh, miren La mini fortaleza de los secretos Dime por favor Ok, el plasma está bien ¿Esto es todo? ¿De verdad? Ah, fuck Bueno El plasma que tenemos será, creo yo, más que suficiente Ah, esto va a estar doloroso Por decirlo menos ¿Cuándo obtuve 174 de salud? Disculpen Hay que aprovechar Muy bien ¿Dónde está el caballero? Bueno, definitivamente no está aquí Eso ya nos quedó muy en claro Ha de estar donde los pinkies Si es que sé cuál teleport es para los pinkies Bueno, definitivamente ese no es Este tampoco Se los dije ¡No! ¿Es en serio? Hombre, tienes que estar bromeando ¿¡Es que estar bromeando? No! ¡No! No! ¡Oh! ¡No! 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 Ok Con el poder del berserk Al menos se hace un poco más tolerable esto No 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 Azul. Ajá. Ay, no te pases. No te pasaste de mamón. Eres una mierda en forma de demonio, te lo digo de una vez. ¿Saben qué? Fuck this. Hagámosle como los speedrunners. Ya sabemos dónde están las cosas. Ya vio por qué tenía tantas armas. No recordaba haber conseguido una supercharts. Lo siento. Acá no habrá munición, nada. La verdad es que me harían muy feliz si hubiese munición por aquí. No tanto porque la necesité ni nada, ¿verdad? Pero... Ay, qué madre. Y todavía tenemos al otro por allá me rodeando. Me siento en problemas. Debería de ir por el verserca en realidad. ¿Por qué se tienen que liberar tantos demonios? Disculpen. Esperen, me estoy viendo. Estoy viendo pero no veo nada. Puse el mapa para ver en dónde está la sala a la que tengo que ir. Y ya vi dónde es. Es aquí. Ah, güey, güey. Saldremos de aquí. Llenando de agujeros todo lo que podamos. Empezando por el volante del infierno. No hay nada más aquí. 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 Ya encontré la llama amarilla. No sé de qué sirve pero ya la encontré. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. Esto va a ser una locura en cuanto los active A ver ¡Pinkis! Oh, si es esta Oh, oh, esperen Aquí había una big fucking gun, ¿no? ¡Ah, ahí viene a mí! ¡Ah, es un varón! ¡Ah! ¡No quiero perder! Me importa un carajo Que no haya encontrado los secretos, la verdad No quería morir Monte Erebus Muy bien Creo que ya estamos muy cerca del final Al menos del episodio 3 Porque del episodio 4 creo que todavía falta un poco 8 episodios de agonía De verdad ¿En qué fue lo que pensaron cuando dijeron Vamos a hacer un cuarto episodio para The Ultimate Doom? Y lo peor de todo es que creo que The Ultimate Doom salió en 1995 Este episodio me lo sé muy bien ¿Saben qué? Esta textura No es madera Es de hecho la piel de Es la piel peluda de uno de los desarrolladores It's fucking gun time Son demasiados cacodemonios ¿Quién fue el inútil que dijo que era buena idea poner tantos cacos? Necesito balas Necesito plasma Necesito muchas cosas Este nivel no va a ser nada fácil Pese a que sé que me lo podría hacer En cero coma Realmente no va a ser nada fácil Bueno Venga ¿Qué me hizo daño? ¿Qué? Stupid How dare you ¿Por qué tiene que haber tantos cacos? Hello bitches Come to me my pretties De hecho voy a ir primero por los cacos Aprovechale en vulnerabilidad ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es aquí ¿No? Creo que es aquí ¿Qué digas aquí? I'm to fuck shit up Motherfucker ¿Muerte yo? ¿Me estás viendo que me la estás haciendo? Me ahogué con mi propia saliva No estás viendo que me estás haciendo pasar un muy mal rato Tú y yo aquí adentro y todavía vienen estos payasos No queda en otro episodio más de Ultimate Doom ¿Sí? Esperen este que es E1 MK M6 Sí, todavía queda uno I'm trying to fuck shit up Alright I'm trying Creo que me metí por donde no era Fuck the fuck ¿Vieron la cantidad? Yo no recordaba que esto fuera tan nocivo De verdad Yo no recordaba esto tan nocivo Yo no recordaba esto tan nocivo Se los juro No recordaba que esto fallaba Al final de su lazo No recordaba que esto se ocurra No recordaba que esto se ocurra Uy, si no Éxmo Ya hay que retirarlo Y no agarre La chinga Si existen momentos para reivindicarse Debo hacerlo yo La chinga Les juro que yo no repredono esto tan masivo No monteremos al menos ¿Es en serio? Por Dios No recordaba todo esto tan masivo Jesus Christ As if I was in fear for my life enough already Al menos quiero irme con el arma de plasma Creo que el arma de plasma está aquí Pero esperen No es la llave roja O es llave azul Para empezar Donde estaba la salida en este nivel Creo que estaba aquí Dame Me da igual Gate to limbo Ah claro Todavía queda esto Pues venga No, 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 no No desperdice el plasma ¿De donde diablos salieron los cacos? A ver hijos de su madre No saben como los desprecian Y yo sé que usted es a mí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que caco Todavía te pones Muy bien De este si No recuerdo nada Solo que era un laberinto de llaves Y todo eso Que tienes que ir a un teleport Para agarrar una llave Que luego tienes que ir a un teleport Para activar otro Es lo único que recuerdo De Gate to limbo Miren Ahí está lo que hay No hay absolutamente nada En serio Estoy empezando a despreciar A los cacos de monos ¡Solta! No hay ¡Solta! 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 Ah, bueno, ahora me dan esto. Esa es llave roja. ¿Y en dónde se usa la azul? Ok. Ah, bueno, ahora me voy a estar tan cerca y a la vez tan lejos. Ah, ya me acordé de esto. 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 Ah. ¿A dónde tengo que ir ahora? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.